Si yo fuera ladrón Me robaría tus besos Me robaría tus caricias Me robaría tu cuerpo Si pudiera lograr Entrar en tus pensamientos Para que sepas que siento Todo lo que traigo dentro Que esta locura que siento por ti Es por mirarte de lejos Porque tú no me permites Un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón No viviría sufriendo Me metería sin permiso Dentro de tus pensamientos Si yo fuera ladrón Lo que pagará por eso Que me pongan cualquier precio Para que sepas que es cierto Que esta locura que siento por ti Es por mirarte de lejos Porque tú no me permites Un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón No viviría sufriendo Me metería sin permiso Dentro de tus pensamientos